La Organización Nacional de Mujeres de Izquierda del Partido de la Revolución Democrática se manifestaron afuera del Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Jalisco como muestra de apoyo y solidaridad a la activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres en Guerrero, Indira Sandoval Sánchez, quien denunció haber sido víctima de violación sexual el pasado 16 de septiembre por elementos de seguridad. Una de las integrantes y secretaria de Igualdad de Género del PRD Jalisco, Gabriela Juárez Piña, leyó un pronunciamiento para que el gobierno federal y del estado de Guerrero atiendan el caso de la activista Indira Sandoval y garanticen sus derechos. Nos solidarizamos plenamente con Indira, con el hashtag Indira Somos Todas, rechazamos y repudiamos que frente a la denuncia, una vez más que se pretenda descalificar a la víctima de lo que le sucede. Exigimos al gobierno del estado de Guerrero la investigación pronta y apegada a debido proceso, la reparación del daño y la garantía de la no repetición. Las mujeres perrolicas que se manifestaron eran de varios municipios de Jalisco, comentaron que acudieron al YPC al ser un órgano que garantiza la participación social y política en condiciones de igualdad y de género de hombres y mujeres. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa y Sabra López, Villalobos.